Un saludo, me complace estar contigo nuevamente en otro video de nuestro canal, acá donde la vida es doblemente interesante y motivadora. Si es la primera vez que ves un video de este canal, yo soy Jorge y te doy la bienvenida. Bueno, ¿de qué vamos hoy? Como haciendo peticiones, vamos a hablar de un producto muy importante en la vida de todas las personas. Ya saben que acá en Cuba los productos de higiene y aseo personal se han encarecido y han adquirido precios astronómicos. Vamos a estar hablando de la pasta dental. Pudiéramos hablar de esta, pero no. Vamos a hablar de esta. Vamos a hablar de esta que es mejor y más cara. Esto que tengo en la mano ahora mismo aquí en Cuba es puro oro. ¿Por qué? Porque los precios de este producto se han disparado 3 y 4 veces por encima de lo que normalmente cuesta y hasta 5 veces si te lo llevan hasta la puerta de tu casa. Así que si estás sentado o estás sentada en una silla, con una mano agárrate, fuerte de la silla y con la otra, aguántate la peluca porque te vas a caer para atrás cuando veas los precios de esto. Pero antes de empezar, mira para acá. Si no te has suscrito todavía, pincha el botoncito de ahí abajo para que apoye mi canal. En lo que voy pasando el intro que dura 30 segundos. Bueno, tú pensarás que el lugar más lógico para ir a buscar la pasta de dientes es ir a la tienda. Vamos a buscar desde el ABC porque a nosotros las colas en las tiendas no nos puede coger. Además, eso es por gusto y para nada. En las tiendas no hay pasta de dientes. Y aquí, cuando las cosas se pierden, hay que buscarla en el mercado negro y pagar lo que valga. Vamos allá. En donde primero vamos a buscar es en los grupos de Facebook de compra venta. Vamos a ver los productos. Voy a hacer este vídeo rápido porque me demore media hora y aquí voy a poner solamente las partes donde estén los resultados. Ya. Acá ya vamos viendo que la pasta de dientes natural vale 4 pesos. En la foto hay shampoo, pero el shampoo no vale 4 pesos. Señores, el shampoo vale carísimo. Vale como 10 CEDUC por la calle. Lo que aquí nos dice el precio. Ven mucha gente interesada porque obviamente esto en las tiendas en CEDUC está en falta. Otro de los resultados de la búsqueda. Vemos la misma pasta de dientes. Esta pasta de dientes vale 90 centavos o un dólar en 4 CEDUC con desodorante también. Aquí ya vamos viendo la pasta colgate que es de lo que vamos a hablar en este vídeo en 15 CEDUC. Entonces, mayormente la gente no pone el precio porque lo que quieren es que se le contacte para entonces hablar por el privado. Y se habla por el privado porque hay más productos por supuesto. Aquí en Telegram encontré una muchacha que se llama Carla, Carlita, y le mando un mensaje a ver el producto que tiene. Carla responde bastante rápido. Carla está hecha para los negocios. Vamos a ver qué es lo que tienen 4 y 5 CEDUC. Acá está. La misma pasta que vale 1 dólar y la close up que vale un poco más cara pero ahí está. Una vale 4 y la otra vale 5 pesos. No encontré muchas cosas en Telegram porque todo estaba en falta. Y en Revolico me encontré la pasta que venden para niños. Esto es pasta para niños que valen 9 pesos cubanos. La están vendiendo en 3 CEDUC familia. ¡Candela! Bueno, eso fue lo que encontré en la búsqueda que hice. Pasta colgate hasta 15 CEDUC. Así están las cosas por acá. Una cosa que en Amazon te venden 2 tubos por 4 dólares. Acá vale hasta 15 CEDUC. Y vende si te la ponen en la puerta de la casa. ¡Ojo con eso! Si te gustó el video, deja un like por ahí abajo. Si crees que vale la pena compartirlo, compártelo con tus amigos y familiares. Y si no te has suscrito todavía, ¡Mira! ¡Suscríbete! Acá abajo. Nos vemos la semana que viene en otro video. Y déjame saber de qué quieres que hable. Así le damos más dinamismo al canal. Un saludo y hasta la semana próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!